Mira, señores, se hace viral escultura del urbano Tecachi 69, ubicado en una casa de Cuba. Señores, el amor que le tiene Cuba a Tecachi es grande, y el amor que le tienen a Tecachi alrededor del mundo es grande. Tecachi es un ser humano con un gran corazón, que siempre ha ayudado a mucha gente en necesidad. Una escultura de rapero Daniel Hernández, conocido como Tecachi 69, ubicada en una casa de Cuba, se ha vuelto viral en las redes sociales. La obra es creación de Genis Osoria Vargas. La imagen ha plasmado parte de los tatuajes que tienen controversial exponente, incluso colores. Esto es un reportaje de Noticias Telemicro. Bueno, yo me siento muy contenta, pero mire, tiene hasta los colores la trencita, es verdad. Ay, mi niño. Y cuando digo mi niño es porque eres joven, señores, él es joven. De verdad que me siento muy contenta. Y espero algún día poder conocer a este chico. Bendiciones.